Pensé que no lo podías tocar, pero es que no lo jales, entonces... Tenshita no soto, oca niva nai ni... Tera wa kutsunahama hoho yocete, azuku naru made odoro yo... Umi no muzo wo, higga shusunu made... Hey, hola, el día de hoy estamos en Tokyo Food Show, que es uno de estos centros comerciales o mercados que están bajo la tierra, que tienen muchísima comida que la mayoría es como de lujo o muy rara, así que vamos a tragar como siempre. Y ni se quejen ni se sorprendan, porque ya saben que en este canal lo único que hacemos es tragar. Bueno, no, hacemos otras cosas, pero lo que más hacemos y lo que mejor hacemos es tragar, y eso vamos a hacer el día de hoy aquí en el Food Show. Si algo hemos aprendido en este viaje es que la presentación no importa, a veces mientras más corriente, más delicioso, porque hay cosas que están súper súper bonitas, empacadas y se ven deliciosas, y luego las muerdes y son frijoles, así que es una lección que hemos aprendido, que lo que importa es lo de adentro. No te dejes engañar por cómo se ven las cosas, porque a veces son súper caras simplemente por cómo están empacadas, en vez de a qué saben. Vean esto, es con mandarina y chocolate, se ve buenísimo, y eso dentro de una toronja, pastelitos, casi todo tiene mandarina. La neta se ve bueno, pero ya no confío. Vean esa cajita, se ve perfecta, pero en realidad tiene frijoles adentro, no se dejen engañar amiguitos. Vean eso, literal es una galletita en arroz, pero se ve lujosa. Órale, vean eso, aquí tienen sándwiches dulces, que tienen frutas y crema. Uy no, tienen galletitas de perritos. Mira esto, son huevitos con cosas adentro, o sea, literal es un huevo real, cortado a la perfección, con flan, crema y frutas. Y de este lado tenemos unos rollos. Miren, aquí tienen pescaditos con frijoles, queso y eso creo que es paté. Estos pastelitos tienen un corazoncito dentro. Vean esos pasteles de chocolate y estos de pollitos, no te pases. Miren nada más qué belleza de pastel y estos vasitos de melón. O sea, esas son bolitas de melón, yo pensé que eran uvas, pero no, es melón. Todo esto tiene frutas. Los famosos takoyaki, que es lo que más hemos comido en este viaje, yo creo. Can I have two and two? Vamos a pedir dos de puerco y dos de camarón. Todo esto son dumplings. Hasta ahora llevamos dos compras, compramos dos huevitos, uno de chocolate y uno de vainilla, porque hay que probarlos. Muy raro cómo los preparan y cómo los cortan a la perfección, así que llevamos dos huevitos. Y también llevamos dumplings, llevamos dos de puerco y dos de camarón, que se ven muy buenos y recién hechecitos, calientitos. Nos acaban de dar de probar unas brochetitas como estas. Vamos a ver a qué sabe. Mmm, pensé que era huevo, sabe a pescado. Honestamente no me gustó. Fue gratis, pero no me gustó. Can I get two spicy and two of this? Vamos a llevar unas alitas, siempre es buena idea, porque aquí sí las hacen picantes de verdad. Vean qué belleza, vean eso de chocolate. Uh, la la. La verdad es que se me antojan muchísimo de los chocolates y galletas que he visto. El rollo es que aquí casi todo te lo venden por paquetes. Así que tienes que comprar una caja como de 10 para poder probar uno, porque luego no sabes si sabe chido o no. Eso me detiene mucho de probar cosas extrañas, porque tienes que comprar o todo el pastel o toda una caja como con 10 o 15 galletitas. Vean eso, es como una especie de flan y arriba tiene caviar. Vamos a llevar un poco de esa carne, se ve muy buena, tiene como un gravycito. Se ve media crudita, pero sí le entramos. Miren nada más qué belleza, o sea, con qué cuidado y precaución te protegen cada una de las naranjitas. Es muy bello que las cuiden de esta manera. Vean este mango, cuesta 6,480 yenes. Viene en una caja roja, protegido con una red rosa. Tiene hasta una cartita naranja que no sé qué dice, pero es increíble lo que cuesta un solo mango. Claro que el tamaño es enorme, vean mi mano comparado, o sea, no me cabe en la mano el mango, pero está carísimo. Vean esto, estos duraznos súper protegidos con una capa de plástico y una redecita blanca, 1,080 yenes. Un melón cuesta 7,500, un melón cuesta 8,000, un melón cuesta... No te pases, 12,000, 15,000, ve, ese hasta tiene un moñito y una red. No sé qué hace este melón, si da patadas, si sabe matemáticas, te paga la carrera, te invita a cenar, o si escribe poemas, pero cuesta 25,920 yenes. Esta es la fruta más cara que he visto en mi vida. En este momento, 25,920 yenes, son 4,424 pesos con 763 centavos. Ese meloncito cuesta más de 4,000 pesos. ¿Qué? ¿Puedes creerlo? Acabamos de ver un melón, un solo melón que cuesta 4,000 pesos. Más de 4,000 pesos. Me sorprendí con el mango, pero el melón... ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué vale tanto? ¿Es tan difícil conseguir un melón? Tengo una pregunta para ustedes en los comentarios. Me gustaría que me dijeran si ustedes prefieren decirle bongle o bongle. Estos están en oferta porque ya es noche. Parece que son croquetas con crema. Miren qué adorables, son sanduichitos de puerco con una carnita adentro. Vean esas hamburguesas, se ven pasadas de lanza y todavía queda una. Y además tiene el gatito, así que vamos a llevarla. Vean, aquí te venden como si fuera de otro mundo un sándwich de huevito. O sea, literal es un sándwich de huevo, pero le llaman premium egg sandwich. R&M style. Y te cuesta 721 yenes. Vean esto, parece un pastel delicioso de lujo que cuesta 700 yenes. Vean qué bonito está adornado, pero no, es un sándwich de huevito. Literal es pan blanco y huevo. Miren esto, una sola rebanada de melón con un palito como si fuera paleta. Cuesta 378 yenes. Esto no sé qué sea, ¿alguien me puede decir? Parecen cebollas, pero dudo que lo sean. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? O sea, parece un pepino. No estoy seguro. Miren, un semate o una semoya o una temoya. Estos parecen ser mitad cebolla, mitad tomate. Dudo que lo sean. Solo tienen un aspecto muy raro. Nunca había visto esto. Aquí están los tomates normales, los chiquitos y estos raros. Estos postrecitos de aquí se ven rarísimos. Todo esto son gomitas y gelatinas. Todo este pasillo. Los chocolates que tenemos normalmente. Estos sí los hemos visto en muchísimos países antes. Creo que hay de varios países. Bueno, por ejemplo, este Derby nunca lo había visto. Este que se llama Cabliage nunca lo había visto. Seguro no se pronuncia así, pero quise decirlo así. Este tiene un venadito, tampoco lo había visto. Tenemos un mor de champón. O puede tomar un ron. O puede tomar este con una plantita. Vean toda esta sección de botanitas. A la bestia, son un chorro. Hola, ese sushi sí me gusta, no con pescado. Esos tienen un pinche bongle encima. Ese sí es sushi. Mira, un bongle marino. Bueno, pues ya tenemos todas nuestras compras. Que son bastantes. Ahorita las vamos a ir a probar. Muchas gracias por haberme acompañado por el Food Show. Espero que ya les hayan dado like al video. Así que vamos. Miren, aquí venden torres de waffles. Sí se ve bien gordo, la verdad. No hombre, en este canal te la pasas risa y risa y puricura. El nivel de kawaii de todo es impresionante. Todo es kawaii. Me encanta que aquí venden mucha comida de mentiras. O sea, literal, este es un pan de las princesas. Neta, un pan de las princesas. Vamos al Noah Noah. Pensé que no lo podías tocar, pero es que no lo jales. Entonces. Imagínate que vas a la iglesia y empieza. Pueden ponerse de pie. Miren estas donas. Una es una tortuguita y la otra es una foca. Parece un antro, pero no. Te venden fruta picada. Te venden fruta picada aquí. Órale. Se ve muy exclusivo. ¿Qué? ¿Qué? Este niño me acaba de ofrecer. Está hablando chingos de idiomas. Qué chido. Esto parece ser como un letrero de los bomberos. Parece. Y hay Pokémon tipo agua. ¿Será eso? ¿Alguien que sepa japonés me puede decir qué dice este letrero? Al parecer nos dejaron algo aquí. Nos llegó un paquete y, si no me equivoco, son los boletos para el museo. Así que vamos a recogerlo al lobby. Ya estamos aquí en el hotel y vamos a probar algunas de las cosas que compramos. Vean todo lo que tenemos y todavía quedan unas para mañana. Así que vamos a probar algunas. Obviamente no me voy a comer todo esto. Mi hermano me va a ayudar. Estas fueron algunas de las cosas que compramos en el mercado subterráneo. Tenemos estas que son tortitas. Estas son como unas guías redonditas. Estos son de huevo. Estos los pidió mi hermano, no yo. Estos son de pollo. Y esta es rellena de carne, si no me equivoco. También tenemos esta carnita con unos hongos que pedimos. Y la hamburguesita del Gatito Benchortiano. Primero vamos a probar esta carnita que, la neta, cuando lo calentamos se coció un poco porque no estaba tan cocido. Tiene honguitos. Son pedacitos de carne y, la verdad, cuando lo compramos estaba muy rojo y ahora sí está un poquito más cocido, pero igual se ve bueno y tiene un olor bastante diferente. Está buenísimo. Es de las carnes más suavecitas que hemos probado en este viaje, así que está muy bien. Y tiene como un gravy hecho con los honguitos, así que creo que no fue un error haberla cocinado. Ahora vamos a probar este dumpling que es de camaroncitos y creo que trae algunas verduras. Estos de aquí es como una masita súper delgadita, tiene verduritas, parece que tiene arroz y camarones, pero traen camarones bastante grandes. Estos de aquí no sé por qué me recuerdan a las arepas. Se ven bastante grasositos y son como tortitas o gorditas que creo que están rellenas de carne. Este no me gustó tanto. Es mucha masa. Vean, el grosor de la masa es mucho más de lo que tiene adentro. Esta es la primera que no me gusta tanto, tanto. Vamos a ver de qué es esta brocheta, la neta no tengo idea de qué es. Es de pescado. Pensábamos que iba a ser de una crema, pero no es crema, es pescadito. Vamos a probar esta bolita de pollo. Espero que sea picante, no estoy muy seguro si lo va a ser. Insisto una vez más, el mejor pollo frito de la vida lo hacen aquí en Japón. No te pases delante. Está demasiado bueno. Mi hermano dice que esto es una sardina. Espero que no lo sea, pero vamos a descubrirlo. No me gustó nada. Tal vez si era una sardina. Estos nunca fallan, es como de carnita. Y vamos a probar esta hamburguesa del gatito. Como puedes ver ahí tiene al gatito, así que eso es una buena señal. Cuando llegamos había tres hamburguesas que se veían muy buenas. Y no sabemos cuál de las tres es esta, pero esperemos tener suerte. Las tres se veían igual de chiditas. Viene muy completa. Ya viene preparada. Trae como una especie de queso abajo. Y una plantita, no sé qué sea. Esperemos que esté buena. Vamos a probarla. No te pases el anzo. Está demasiado buena. Lo que sí me hace un poco de conflicto es que tiene pan y además está empanizada. Ya estoy algo lleno, satisfecho. Muchas cosas fritas y mucho pan. Pero todavía nos falta el postrecito. El postrecito parece que va a ser un huevo. Un huevo normal. Pero no. Son huevitos dulces. Como puedes ver vienen aquí dos huevitos. Uno es de vainilla y el otro es de chocolate. Y literal es un huevito. Parece que tiene flan. Lo vamos a probar con este palillo. Y sí es un huevo real. No sabíamos si era un huevito real o no. Porque está perfectamente cortado. Uy, qué rico. Tiene como flan adentro. Este está muy bueno. Vamos a probar el de chocolate. Esto es demasiada gordura. Definitivamente la ganadora de esto fue la carnita con hongos, la hamburguesita y el pollo frito. Y obviamente los huevitos. Los huevitos estuvieron increíbles. Y están súper prácticos. Porque todo es orgánico. Tienen flan o chocolate adentro. Y creo que también había unos de fresa. Pero muchas gracias por acompañarme al mercado. Espero que te hayas divertido tanto como yo. Y espero que te haya gustado gordear. O que mínimo te hayas antojado. Ya sé que es difícil hacer dieta viendo este canal. Pero gracias por hacer el esfuerzo. Nos vemos en el próximo video. Bye. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, les tengo muy buenas noticias. Como les conté, estuve trabajando en el club de los ocho. Y este es uno de los puntos en los cuales más me tardé. Porque quería que saliera muy bien. Y como ustedes saben, el gatito Benchortiano me ha acompañado desde siempre. En mi primer viaje, ahí estuvo el gatito Benchortiano. Que es este de aquí. Ustedes han visto que los colecciono. Y existen varias leyendas. En la isla Benchortiana tenemos una de ellas. Y pues este gatito en realidad es de buena fortuna. Dependiendo del color, tiene diferentes significados. Y por eso, les presento las Benchorts. Quería que fueran como algo que yo usaría. No iban a ser playeras con mi jeta. Ni tampoco diseños extraños. En nuestro día a día, no queremos preocuparnos por lo que usamos. Simplemente usar algo cómodo. Algo que se vea bien. Que puedas usar con lo que sea. La neta, me preocupé un buen por la calidad. Estas son las playeras. Es algo simple. Es algo cómodo. Lo puedes usar con lo que sea. Lo que no quería era hacer como la típica playera. Que va a ser tu pijama algún día. Cada gatito tiene un significado diferente. Como ustedes han visto, colecciono diferentes colores de gatitos. Pero no es como que puedes andar cargando una estatuilla por todas partes. Y en mis diferentes viajes he descubierto diferentes leyendas. Diferentes poderes. Habilidades que tienen estos gatitos. Y sirve como una especie de placebo. Obviamente todo está dentro de ti. Decidí que cada gatito tuviera ciertas cualidades. Está el gatito rosa. El gatito turquesa. El gatito amarillo. El gatito rojo. El gatito blanco. Y aquí dice Ventures. Vienen en cuatro tamaños. Chico, mediano, grande y extra grande. Vienen en este paquete para que tú puedas tener todos. En la descripción del video va a venir un link para que los puedas comprar. El paquete de cinco. Que la neta es para que puedas tener toda la colección de una sola. También nos tardamos porque queríamos que tuviera calidad. Y aparte estuviera en un precio accesible. Entonces son todas estas cosas juntas. El gatito benchortiano. Ropa minimalista. Cosas simples. Y que puedas usarlo donde tú quieras. Y además que tuviera un precio accesible. Entonces por eso espero que las puedan checar. Espero que les gusten. Que les sirvan. Y cuando las compres. Compártelas. Porque no solo vienen las playeras. Viene con una carta. Y viene con la visa para la isla benchortiana. Esas también vienen incluidas. Esas son gratis. No las tienes que pagar. Pero vienen con tu paquete de playeras. Aquí van a estar apareciendo los poderes, cualidades, habilidades. Que tiene cada gatito. Así como en las diferentes leyendas. O los diferentes países donde encuentras al manekineko. Estos tienen dependiendo del color. Ciertos poderes que comparten. Y no. No porque vayas a pagar en internet. Significa que tienes que usar tarjeta. Porque sé que algunos de ustedes no tienen tarjeta de crédito o débito. Puedes pagar en Oxxo. Y si puedes pagar a meses sin intereses. Así que todo chido. Hay muchas formas de pago. Métanse en la página. Está el link a la tienda en la descripción del video. Gracias por ser parte de mi proceso. Y espero que les gusten las playeras. Tanto como a mí. Están bien pechuchitas. Están bien pechados.